Ya me voy para no volver Así será mi destino Ya me voy para no volver Así será mi destino Por iré, viviré Solo Dios sabe el momento Por iré, viviré Solo Dios sabe el momento De que yo haya nacido A nadie le importará Lo que pase con mi desdicha Y nadie lo sabrá Si llegado vivo o muerto Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo El día de mi desdicha Ya me voy para no volver Así será mi destino Así será mi destino Por iré, viviré Solo Dios sabe el momento Por iré, viviré Solo Dios sabe el momento De que yo haya nacido A nadie le importará Lo que pase con mi desdicha Y nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Si llegado vivo o muerto Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo El día de mi desdicha El día de mi desdicha A nadie le importará A nadie le importará Lo que pase con mi desdicha Y nadie lo sabrá Si llegado vivo o muerto Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo Solo el supremo rey Al sabe dónde y cuándo El día de mi desdicha